Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero jugarán este jueves desde las 20 horas por la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El globo y el ferroviario se medirán en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, con arbitraje de Silvio Truco y televisación de ESPN Premium. Huracán saldrá con Lucas Chávez, Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Meroja, Lucas Carrizo, Santiago S, Federico Fattori, Benjamín Garré, Franco Cristaldo, Rodrigo Cabral y Matías Cócaro. Central Córdoba con César Rigamonti, Iván Ramírez, Fabio Pereira, Matías Di Benedetto, Jonathan Bay, Nicolás Linares, Jesús Zoraire, Hernán López, Alejandro Martínez, Francisco González Metilli y Renzo López.